JUGANDO CON LA PRIMERA DARMA QUE ENCUENTRE EN FRIEFIRE Esto... es una mierda Esto... es una mierda Me cago en esta porquería Hola chicos estamos en una nueva partida de FRIEFIRE Y VOY A JUGAR FRIEFIRE En esta partida estaremos jugando con la primera arma que encontremos Y en este caso lamentablemente encontramos el machete Pero como sabrán el buen Maxim no le tiene miedo a nada Así que intentaremos llevarnos a alguien a lo Ya encontramos a alguien Pero como el buen Maxim siempre juega con estrategia Esperaremos el mejor momento para atacar Porque como sabrán solo puedo utilizar el machete Este perro ya se fue Pero que ni crea que podrá escapar de la furia del machete del buen Maxim Chicos no crean que ando campeando Lo que estoy haciendo se llama jugar con estrategia Ahora mismo ya tengo todo calculado Solo espero que este perro no me vaya a disparar desde abajo Activando modo agresivo Cuando activo este modo me olvido completamente de quien soy Lo único que quiero es poder eliminar a este perro para que aprenda a no meterse con el buen Maxim Chicos trataremos de ser lo mas sigilosos posible De manera que este perro no pueda detectar que tiene al buen Maxim encima de el Acércate viejo acércate Mi momento ha llegado Este perro no se deja de mover No ve que yo solamente quiero que vaya y se tome un buen descanso en el lobby Por favor Llamen a la policia Me estan matando Quede como un tonto anoche Chicos si les gusto el video no olviden suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones para que Youtube te notifique cada vez que suba contenido ¡Suscríbete al canal!